Con el corazón vale más poder brindar que solo buscarnos en el sol. Con el corazón vale más poder brindar que solo buscarnos en el sol. Con el corazón vale más poder brindar que solo buscarnos en el sol. Con el corazón vale más poder brindar que solo buscarnos en el sol. Con el corazón vale más poder brindar que solo buscarnos en el sol.